Música Bienvenidos sean ustedes a este primer programa de vida y salud en comunidad. Un proyecto en el que pretendemos traer educación, promoción de la salud y prevención para toda la comunidad. Así es Marcos, yo feliz y honrada por pertenecer a este gran proyecto. Mi nombre es Angie Esteves, soy psicóloga clínica especializada en salud mental perinatal y mi compañero es... Yo soy el doctor Marcos Núñez, cirujano general y de la mano y además el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana. Nos place en el día de hoy tener como primer invitado al doctor Mario Paredes. Don Mario es el director ejecutivo de Somos Community Care en Nueva York y pertenece al board de directores de la Fundación Doctor Ramón Talla. Así es y en este primer programa lo vamos a dejar con un video para presentar la trayectoria e historia del doctor Ramón Talla. ¡Gracias! 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 Bueno, muchos jóvenes médicos que se han graduado en los últimos años se han unido a nosotros. Obviamente nuestras puertas siempre están abiertas para seguir trabajando con ellos. Bueno, estamos de regreso en este programa Vida y Salud en Comunidad conversando con don Mario Paredes que nos acompaña. Muchas gracias, doctora, por esta invitación. Doctor Marco, es una alegría estar con usted también. Gracias, don Mario. Represento a una corporación fundada en la ciudad de Nueva York llamada Somos. Y a la vez soy un ejecutivo de la Fundación Ramón Talla en los Estados Unidos y su paralelo en República Dominicana, donde tenemos una fundación que es extensión de lo que existe en los Estados Unidos, pero con personalidad jurídica distinta. El presidente de la fundación en la República Dominicana es el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osorio. En Nueva York el presidente es el fundador de estas fundaciones, el doctor Ramón Talasso. Yo vine a República Dominicana en comienzo de los años 70. Usted no había nacido todavía y tuve el privilegio de haber conocido a un joven dinámico, comprometido, recién inaugurado médico en esta ciudad. Y el presidente Balaguer en aquel entonces nos invitó a la arquidiócesis de Nueva York y a este servidor a poder establecer una relación profesional entre los hospitales de Nueva York, de la Iglesia Católica, y el hospital Robert Rick Cabral de niños aquí en las ciudades de Satornico. Y así comenzamos un proyecto de cinco años de transformar el hospital Robert Rick Cabral, equiparlo modernamente y traer personal especializado. Fue una experiencia bellísima. Le preguntamos al presidente Balaguer quién será el responsable con el cual podamos intercambiar para no estarlo molestando a usted, señor presidente. Y él sugirió a este joven médico llamado Ramón Talasso. Y así comenzó la relación nuestra con el doctor Talasso, que han sido cuarenta años de experiencias riquísimas en el mundo de la salud. Muy bien. Repasando un poquito de esos inicios del doctor Talasso a su llegada a Nueva York, si pudiéramos tener un resumen de su accionar, o sea, de su liderazgo, de cómo llega a aglutinar dentro de la comunidad y cuáles son los objetivos principales de su misión al inicio. Y el devenir del tiempo, o sea, cómo ha influenciado Somos Community Care desde que comenzó hasta nuestro día. Gracias, doctor. Es una pregunta bastante extensa. Pero resumiendo, podríamos decir, el doctor se destaca por ser un viceministro muy dinámico en este país, lo que crea grandes expectativas en su persona. Tuvo amigos, como el presidente Balaguer de aquel entonces, pero también tuvo enemigos, porque le tocó enfrentarse a ciertos grupos de poder que especulan con la medicina y eso fue creando fricción. Cuando yo observé las tensiones que se fueron creando por el dinamismo de este joven médico, le conté al cardenal de Nueva York la habilidad que tenía este joven médico. El cardenal sugirió, invítalo a que venga a trabajar a Nueva York. Y así el doctor terminó en Nueva York trabajando en el primer hospital especializado en el SIDA, cuando el SIDA aparece por primera vez. Nadie quería entrar en ese mundo. Ningún profesional de la salud quería entrar en ese mundo. Y Ramón fue el que tomó el proyecto y lo llevó adelante y fue muy exitoso. Y así se le entregaron otras responsabilidades en Nueva York y ya estableció su vida en Nueva York con su familia y revalidó sus estudios de médicos, sacó las licencias que exige el gobierno americano, etc. Y ya, pues los años han pasado, él se independizó, fundó una organización de médicos que es una red de médicos en Estados Unidos. Ellos son médicos independientes que se van agrupando. El doctor Tallá en Nueva York agrupa hoy en día a 2.500 médicos. Y de esos 2.500 médicos, vale decir, y creo que es importante en este foro, decir que 1.600 médicos de los 2.500 son de origen dominicano trabajando en Nueva York. Y todos, en su gran mayoría, médicos jóvenes. Estudiaron aquí, se graduaron aquí, fueron a los Estados Unidos, sacaron sus reválidas como médicos y hoy ejercen su profesión de médico en Nueva York en forma independiente. Y por eso están unidos a una organización creada para estos propósitos que fundó el doctor Tallá. y se llama SOMOS. Estos son los inicios de SOMOS. Al ver en el curso de los años, el doctor decide crear una fundación llamada Ramón Tallá, con el solo propósito de conceder becas al personal que quiera entrar en el mundo de la salud. Para estudiar medicina, enfermería, alguna especialización, etc. Ese es el propósito de la fundación. Es conceder beca para niños, niñas, de alto índice académico y sin recursos económicos. Entonces, la fundación acompaña a estos jóvenes exitosos académicamente para que puedan entrar en el mundo de la universidad y luego transformarse en grandes profesionales. ¿Cuántas cohortes tenemos ya ingresados a...? En este momento tenemos... ¿En qué universidad los... Tenemos, doctor, 30 estudiantes becados. Principalmente están en la Universidad Pontificia, la madre y maestra, y en la Universidad Católica de Santo Domingo. La fundación en Santo Domingo tiene dos años de existencia y en Nueva York llevamos ya cuatro años. En Nueva York tenemos alrededor de 20 estudiantes. También es nuestro deseo intercambiar estudiantes, llevar jóvenes que se han ido desarrollando muy bien en la universidad, en el campo de la medicina, llevarlos a Nueva York para experiencias y traer jóvenes de Nueva York a Santo Domingo. Y así vamos creando una dinámica nueva. Nuestro objetivo es buscar nuevas formas de el cuidado a la salud y ofreciendo entonces nuevos modos de realmente enfrentar hoy los graves problemas que hay en el mundo de la salud. Además de la parte de la educación que usted ha mencionado, en el área asistencial que hace la fundación doctor Ramón Tallá en República Dominicana desde el punto de vista de asistencial, o sea, para la comunidad, para los más vulnerables, ¿qué acciones? Gracias por la pregunta, creo que es muy importante. Desde que iniciamos hace dos años atrás la fundación, uno de los primeros proyectos que vimos fue establecer una alianza con el trabajo que hace el padre Manuel Ruiz en el río Osama. El padre Manuel, que es un hombre muy creativo, muchos lo conocerán en esta ciudad, él decidió comprar un barco que hay en el río Osama que iba a ser demolido, destruido, etcétera, y él lo ha rehecho y lo ha transformado en una especie de clínica flotante para los vecinos que viven en las faldas del río Osama. Y entonces es un barco que se mueve con lanchas a su alrededor y van atendiendo toda clase de problemas primarios de salud. Y eso nos ha dado unos resultados excelentes. Se están atendiendo cientos y cientos de personas que de otra forma no recibirían la atención médica requerida. Ese es uno de varios proyectos que hemos lanzado aquí en cooperación siempre con la Iglesia Católica. Don Mario, vemos que una de las misiones trascendentales de la organización es trabajar sobre la medicina preventiva. ¿De qué manera usted cree que esto impacta a nivel de Estado y a nivel de familia la medicina preventiva? Como ustedes saben yo no soy médico soy profesor de filosofía pero la medicina siempre ha sido un mundo que me ha impactado de muchas formas y tengo un gran interés desde muchos años he seguido este tema. Creo que el viejo refrán español vale mejor prevenir que curar. Este viejo refrán explica fácilmente por qué es importante tener una visión de que la salud si realmente se atiende en forma integral ayuda a prevenir complicaciones en nuestro sistema y es a partir de ahí que se ha elaborado toda clase de nuevas formas de prevenir y a la vez entonces ayudar al cuidado de la salud. El doctor Marco Núñez conoce muy bien este tema el mejor que yo puede hablar de ello. Y sacundamos sus palabras definitivamente la prevención es el elemento fundamental y parte del programa es llevar educación promoción de la salud y prevención. Así es. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Bueno y regresamos en este programa Vida y Salud en Comunidad conversando con Don Mario en Paredes. De verdad que Don Mario tenemos entendido que han realizado varias actividades en la organización y queremos saber cuáles han sido. usted nos ha hablado un poquito de esto. Gracias doctora. Desde los inicios de la fundación lo primero que hemos hecho es reunirnos con el personal sanitario que tiene la Iglesia Católica en Santo Domingo y así hemos identificado los actores que tiene la Iglesia trabajando en el área de la salud. luego hablando con los ejecutivos de la Iglesia Católica hemos identificado la necesidad de crear espacios de diálogo para plantear los problemas actuales que se dan en el país y de alguna manera ofrecer respuestas a esos problemas en el campo de la salud. tercero esto nos ha llevado a establecer periódicamente diálogos con los especialistas y hemos hecho foros la Universidad Católica de Santo Domingo ha participado la Universidad Pontificia de la Madre y Maestra ha participado hemos invitado a distinguidos médicos de este país a participar en estos foros hemos otorgado becas dije en un programa anterior que la Fundación Ramón Tayá está concediendo becas a niños y niñas de escasos recursos pero que tienen un alto índice académico y tenemos ya 30 estudiantes en las distintas universidades que mencioné luego estamos apoyando iniciativas muy concretas como expliqué anteriormente el barco hospital en el río Osama creado y diseñado estrictamente para atender a los más necesitados y a los vulnerables de esas comunidades que no tienen atención ni asistencia médica y entonces ahí hay un grupo de médicos trabajando nosotros financiamos el lanzamiento de esto el arzobispo de Santo Domingo inauguró y dio la bendición a este proyecto tenemos al padre Manuel Ruiz trabajando arduamente envolviendo a la comunidad y llevando no es cierto esas lanchas para recoger los pacientes que viven al borde del río Osama son proyectos muy humanizantes son bastante loables ciertamente que lo son y estamos muy contentos por la respuesta que recibimos tanto de las comunidades que se han beneficiado de estos proyectos como también del personal que trabaja en el mundo de la salud y que la iglesia dirige y que bueno que también estos jóvenes tienen esa oportunidad de estudiar y más una carrera tan yo diría que tan tan necesaria para que se puedan unir a estos proyectos ya luego proyectos de asistencias sociales a favor del bien común que son los menos favorecidos una de las razones por qué el doctor se ha envuelto en este proceso es humanizar el mundo de la salud y sus trabajadores y eso es yo creo la esencia de la visión que tiene el doctor Ramón Tallá al crear esta fundación hoy hemos visto que el paciente es un mero número es una ficha más de atención médica y la persona el individuo queda al margen realmente de muchas consideraciones y lo que el doctor Tallá ha querido es rescatar a la persona como sujeto y como sujeto tiene una realidad que hay que conocer y no hay mejor modo de hacerlo que traer al médico primario a la escena y es el médico primario que antiguamente se conocía como el médico de cabecera el médico de familia traer otra vez a la comunidad el rol de este importante médico que no es especialista necesariamente pero que es el hombre que va ayudando a un individuo o a una familia a enfrentar cualquier crisis de salud y a la vez va conociendo las costumbres la forma el estilo de vida los antepasados etcétera las implicaciones al futuro es decir es maravillosa la concepción de humanizar la salud y la humanizamos trayendo a la escena al médico primario además don Mario de de tener al médico general involucrado en estos proyectos ya hoy en día tenemos la oportunidad de que ese médico general pueda ampliar sus conocimientos y tenemos la especialidad de medicina familiar y comunitaria y en República Dominicana ya tenemos unos 20 programas y eso es importante porque el 80% de los problemas de salud se pueden resolver con un médico de familia ya sea un médico general que haya sido debidamente entrenado monitoreado capacitado como el especialista en medicina familiar y comunitaria y ese es un elemento importante que nuestro programa vida salud en comunidad va a tratar de manera reiterativa de que nosotros podamos revisar aquí en los diferentes programas que vamos a tener el el afianzar la importancia que tiene el médico familiar yo me alegro mucho que ustedes han tomado esta iniciativa porque el doctor talla desde hace varios años él está criticando los modelos de desarrollo de proyectos de salud que están centrados en edificios en estructuras en montar tecnología moderna donde se van todos los recursos que se pueden poner al servicio de la medicina hacia un individuo o una persona ciertamente que el médico primario significa un ahorro extraordinario en los gastos del presupuesto nacional como los gobiernos no acaban de entender de que hay que rescatar esta visión de la salud para simplemente ahorrar dinero que se puede utilizar en otras necesidades en el mismo campo de la salud que sean efectivas pero eso ha costado mucho por los intereses que hay detrás inclusive dentro de la academia ya las universidades estamos formando a los futuros médicos y personal de salud fundamentados en lo que es la promoción de la salud la prevención más que en el diagnóstico y el tratamiento y tratando de identificar que como usted menciona el punto de partida son o es la comunidad y que tenemos que dejar a un lado e ir por la comunidad porque precisamente en la comunidad y conociendo la comunidad que nosotros podemos hacer y mejorar la salud la promoción de salud la prevención la educación son factores fundamentales hoy en día y el manejo también ambulatorio de los pacientes como usted menciona cada vez más se insiste en que se haga el manejo humanístico individual y también identificando los problemas de la comunidad o sea nosotros los médicos los estudiantes el personal de salud tenemos que aprender a ir a la comunidad yo comparto plenamente lo que usted dice doctor y a la vez creo firmemente la filosofía del doctor Ramón Tayá que es un hombre que ha querido traer nuevos modelos que puedan competir en el mercado de la salud por decirlo y que a la vez tengan esa visión de que la persona humana es el centro de lo que debe ser la visión de la sanidad hoy en día hay muchos problemas hoy en nuestra sociedad en el campo de la salud por el medio ambiente la contaminación del aire las comidas que hoy en día se ofrecen que están hechas artificialmente etcétera etcétera y todo eso significa un deterioro en el sistema interno de la persona y entonces qué mejor respuesta que tener el médico a su alcance en su comunidad en su barrio que conoce la familia y conoce a los vecinos y conoce las condiciones de vida y conoce los riesgos que hay en el barrio etcétera etcétera y entonces así podemos tener una sociedad mucho más humana mucho más placentera mucho más alegre mucho más sana que es lo que se busca hoy en día esa comunidad nuestra en Estados Unidos específicamente en Nueva York qué áreas de la de la ciudad preponderantemente ustedes sirven ciertamente a la pregunta el condado del Bronx que tiene casi cuatro millones de personas es un gran foco de atención y donde tenemos una red de médicos extraordinaria luego está el condado de Queens que es otra parte de la ciudad de Nueva York también muy numerosa ellos son alrededor de unos tres millones de habitantes en el condado de Queens y luego está el condado de Brooklyn donde ahí hay menos presencia nuestra pero es un condado de unos dos millones de habitantes y Manhattan Manhattan tanto en la parte alta de Manhattan como en la parte baja la parte baja son chinos hay una gran inmigración china en Nueva York tenemos unos cuatrocientos médicos chinos en la red de médicos de Somos y en la parte alta de Manhattan es principalmente una extensión de República Dominicana es decir la parte alta de Manhattan es muy dominicana y ahí tenemos un gran número de médicos dominicanos trabajando muy bien vamos a una pausa y regresamos en breve y regresamos a la parte Estamos de vuelta en nuestro programa Vida y Salud en Comunidad, conversando con don Mario Paredes. Don Mario, sabemos que la pandemia nos impactó a todos considerablemente. Sin embargo, también reconocemos el gran trabajo que ha realizado la organización en Estados Unidos. ¿Pudiera, por favor, conversarnos acerca de esto? Gracias por la pregunta. Los dos años que impactó la pandemia en Nueva York fueron realmente dramáticos. Piensen ustedes en una ciudad de rascacielos, donde la ciudad está totalmente vacía, donde no hay seres humanos en las calles, ni día ni noche. Pero usted sabía, por los informes que se iban dando, de que la gente estaba muriendo. Y usted imagínese que el único medio de transporte era el tren subterráneo, el metro. Y el metro estaba lleno de personas que viven en la calle porque no tienen techo. Ese cuadro dramático, ciertamente nadie puede quedarse, pues, simplemente sin hacer nada. El doctor, tan pronto vio lo que venía de la pandemia, como médico, él inmediatamente contactó a la China y comenzó a hablar con los chinos. Y comenzó a pedir materiales, guantes, máscaras y oxígeno, etc. Y los chinos que estaban preparados y ya habían pasado por esto antes, un año antes, ya venían con la experiencia, comenzaron a enviar material. En marzo, a comienzo de marzo, impacta la pandemia en Nueva York. Somos, inmediatamente, es llamado por el gobierno para atender las urgencias. Y se comenzó nada menos que en la bolsa, en Wall Street, porque era fundamental mantener el sistema económico moviéndose, no se podía paralizar. Pero había mucha gente contaminada. Y entonces el doctor organizó grupos de especialistas que iban y tomaban las pruebas y hacían los test, etc. Ahí comienza. Esto se fue prolongando. Pensamos que sería cosa de un par de meses. Bueno, se tomó dos años el grueso de la pandemia enfrentarlo. Perdimos 12 médicos de la red de médicos que tiene Somos. Pero hicimos un trabajo extraordinario. Eran más de 500 empleados que teníamos en la ciudad operando. Mientras nadie salía a las calles, donde era muy poco el movimiento que había en la ciudad. Y gracias a Dios, en términos de trabajadores, fuera de los médicos que perdimos, fue realmente muy pocas bajas. Lo que sí vimos que por falta de voluntad política, se cometieron muchos errores por estar buscando negocios detrás de responder a estas crisis tan humanas como fue el catástrofe de la pandemia. Además del diagnóstico temprano, de las medidas de identificar personas en riesgo de trasladar tempranamente al hospital esos pacientes vulnerables. Ustedes dieron asistencia alimentaria. También dieron, cuando llegó la parte del invierno, ropa y una serie de elementos importantes. Pero hubo un rol protagónico que fue un modelo a imitar cuando llegó la vacuna. Háblenos un poquito, en esta parte final del programa, del proyecto de Somos con el Yankee Stadium y ese millón de vacunas que pudieron colocar, esa logística que Somos Community Care pudo implementar para hacer una vacunación importante masiva, sobre todo en dominicanos, en latinoamericanos, en chinos, como usted acaba de mencionar, la parte geográfica que corresponde dentro del estado de Nueva York. Convérsenos un poquito, don Mario, de esa experiencia. Con mucho gusto, doctor. El doctor está ya en medio de toda esta situación tan crítica. Aparece la vacuna finalmente y él llama a esta vacuna, la vacuna de la esperanza y comienza a entrenar personal. El gobierno necesitaba la mano de obra de Somos porque nadie estaba preparado para esta crisis. Y nosotros existíamos porque estábamos realizando otros modelos de asistencia. Y entonces tuvimos la suerte de estar en el momento ideal para responder a una crisis tan grave como la que vivimos. Ahí esto nos llevó a diseñar programas para distribución de la comida, para distribución de la ropa, para ayudar a las familias a financiar sus parientes que habían muerto por la pandemia, para ayudar a los negocios que fueron realmente afectados para que pudieran mantenerse y les dimos ayuda económica. Es decir, hubo toda una visión global de cómo ayudar. No era simplemente poner inyecciones, sino que había que ayudar a la gente a alimentarse porque no había trabajo. Y no había modos en esos momentos de saber hasta cuándo íbamos a estar en esta situación. Así que la respuesta siempre fue muy humana, muy necesaria y que hizo un gran bien, tanto que impactó. El Yankee Stadium fue ya el máximo porque al ver el volumen de pacientes teníamos que tener algún lugar y los dueños del Yankee Stadium facilitaron y pidieron a Somos y le sugirieron al alcalde de la ciudad a que Somos podía manejar ese proyecto y fueron más de un millón de vacunados que pasaron por los servicios de Somos gracias al alcalde de Nueva York en ese tiempo y al Yankee Stadium. Don Mario, ¿y cuáles planes a futuro tiene Somos Community Care? Bueno, nuestra tarea principal es continuar como somos expandiendo la visión del médico primario y promover esto tanto en este país, República Dominicana, como en Estados Unidos y en otros países donde se nos ha invitado. Y a la vez, en cuanto a la Fundación, continuar dando becas a los niños que no tienen recursos económicos y desean entrar en el mundo de la salud, de la medicina en concreto. Así que esos son nuestros planes. Ahora, en octubre, llevamos 700 médicos a Madrid donde tendremos un simposio anual que organizamos y ahí presentaremos el nuevo libro del doctor Tallá que será sobre el médico primario. Igual también él ha grabado en este estudio, casualmente, unas clases magistrales, se llaman Masterclass sobre el médico primario. Y que vamos a incorporar dentro del programa en una sección hasta que completemos las Masterclass. Yo me alegro mucho de saber eso porque creo que hará mucho bien entender la filosofía que hay detrás de este proyecto. Don Mario, agradecemos. Usted sabe que el tiempo en televisión es corto. Usted es una persona con la que pudiésemos conversar por mucho tiempo. Agradecemos su presencia en este primer programa de vida y salud en comunidad. Y felicitamos al doctor Ramón Tallá a través de su persona, a Somos Community Care por el trabajo que están haciendo en esa comunidad importante que representa un pedazo de nuestro país en Estados Unidos. Es importante reconocer tener un médico que hable su propio idioma, que conozca su costumbre. Y en nombre de Angie y en el mío y del canal, voy a agradecerle su presencia en este primer programa. Y nada, esto es el inicio de una relación y de un vínculo de Somos, de la Fundación, con este programa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy agradecido por la invitación. Gracias. 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 Bueno, Marcos, y hemos llegado al final de este programa, donde tuvimos la oportunidad de conocer por don Mario Paredes todo lo que ha realizado la organización Somos Community Care y además la Fundación Dominicana Doctor Ramón Tallá a los Estados Unidos, cómo se desarrolla el liderazgo en esa comunidad, cómo nace Somos Community Care, qué impacto ha tenido Somos Community Care, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID-19, y cómo la Fundación Doctor Ramón Tallá en Estados Unidos y en República Dominicana está desarrollando un programa de becas para individuos de escasos recursos que quieran hacer entrenamiento en carreras de la salud como medicina o enfermería y también el apoyo que están dando a la medicina primaria, a la medicina de atención primaria en salud y el proyecto que está desarrollando el padre Manuel Ruiz con el apoyo de la Fundación Doctor Ramón Tallá en la ribera del río Osama. Y con ese interés de preservar la salud sobre todo, ¿verdad? A nivel de esa medicina preventiva, a nivel del médico familiar, ese médico de cabeza que es tan importante. Bueno, hemos llegado al final en este programa Vida y Salud en Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vida y Salud en Comunidad.